hablando y hay gente salvas este estamos aquí terminando de trabajar en la feria del mar este va a ser yo un monton de amigos que presumo bueno tambien tengo amigas aqui que ganaste? de una vez si no me querias me lo hubieras dicho antes te senti amor por ti si yo era la persona equivocada no hubiera pasado nada que me hagas con la verdad pero no no quisiste ser sincera que ganaste con romperme el corazón de esta manera si sabias que jamas fuiste cualquiera al contrario fuiste todo para mi que ganaste quien te dijo que eso era lo correcto es cruzar mi corazón estaba inquieto por amor porque yo creí en ti o en등 que ganaste que ganaste que ganaste , que ganaste que ganaste ben ain't Si yo era la persona equivocada No hubiera pasado nada Si me hablas por la verdad Pero no, no quisiste ser sincera ¿Qué ganaste con romperme el corazón de esta manera? Si sabías que jamás fuiste cualquiera Al contrario fuiste todo para mí ¿Qué ganaste? ¿Quién te dijo que eso era lo correcto? Estrozar mi corazón que estaba inquieto Por amor, porque yo creí en ti ¿Qué ganaste? 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 Yo vivo solo, a veces no No me falta que tú me fuiste haciendo las cosas A veces yo desvise, a veces no Y ahora sí que tú te viste orgullosa, orgullosa A veces, yo vivo solo, a veces no Ahora sí hoy, en mi etapa, ahorita Ya no, quisiste ser, sin perdición Y perdiendo, solo porque estás bonita A veces, a veces, a veces, me persigue tu recuerdo Y por más, que me soluda contigo Y entonces, es cuando empiezo a esperar El deseo, se convierte en mi enemigo No se caiga A veces, yo vivo solo, a veces, me persigue tu recuerdo Desde que tú te fuiste, a hacer la cosa A veces, yo desvise, a veces no Y ahora sí que tú te viste A veces, hermoso, a veces no Ahora sí que tú, en mi etapa, ahorita Ya no, quisiste ser, sin perdición Y ahora sí que tú, en mi etapa, ahorita Y ahora sí que tú, en mi etapa, ahorita Y ahora sí que tú, en mi etapa, ahorita Ya no, quisiste ser, sin perdición Se convierte en mi enemigo A veces, a veces, a veces A veces, a veces, a veces A veces, a veces A veces, a veces, a veces 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 A veces